El Cristo es la energía del Hijo Eternal desde los Eternos de la Trinidad de la Isla Paradisiaca Original, Jabona, que equivale al Triángulo de la Emanación del Kabbalah. Keter Chokman Binah es suelta sobre este sistema estelar doble, con especial enfoque en los planetas Tierra, Plutón, donde el Señor va a hacer su aparición. El Cristo, o Mahavishu, es el creador de todos los universos materiales. Va a aparecer en la Tierra y en Plutón de manera especial y en todos los planetas sistemáticos, así como en el sistema de Ménesis. El Mahavishnu, representado por Silgar Vishnupada, se hace representar por los 144.000 vigilantes, que son todos los millones de luces que lo acompañarán, los ángeles del Padre, Madre Supremo. Su venida a la Tierra ya está anclada en su discípulo amado, que es uno de los cálices sagrados de Maitreya, manifestándose ahora en 29 copas celestiales, 29 discípulos preparados, que a lo largo de tres generaciones transportan el cáliz crístico. Aquel que tendría que recorrer el Calvario en el Anonimato y hacer la crucifixión mayor por todo el planeta Tierra y por Plutón, rescatando todo el limbo en este sacrificio, reflejo del gran Melquisedec. O vosotros, hijos de la Tierra, despierten. Ha llegado el tiempo en que les has pedido el pago del tributo. Ustedes fueron esclavos de la sombra y fueron rescatados, comprados del mal por sangre, fuente de vida estelar esplendorosa del Cristo, que al comprarlos os donó su genética, para que tengan comunión con la promesa de Dios a sus hijos ungidos, y os tornó partícipes de la vida eterna, fuente de la luz. Gracias por ver el video.